¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Yo soy Gaby. El video de hoy serán 5 looks con Doc Martens. Obviamente hay un unboxing sobre estos Doc Martens que veremos, así que si no lo has visto, te lo voy a dejar por aquí. Y ahora sí, empecemos. El look número 1 será este vestido de polka dots blanco con negro que la verdad me encanta. Creo que este será el look más femenino que vamos a ver. Y si les cuento un secreto, este vestido lo compré en rebajas de invierno y obviamente por eso no lo he podido usar. Así que ya muero por usarlo porque me parece divino. Este vestido es de 3 cuartos y es algo largo, ya lo vamos a ver mejor, pero a pesar de eso es súper liviano y fresco. No es de algodón, pero es de viscosa, entonces no está tan mal. Ahora sí, vamos a verlo. Este sería el segundo look. Les explico. Muchas veces al vestirme yo intento seguir como la siguiente armonía o no sé cómo llamarle, pero es como mi regla. Obviamente hay excepciones. Por ejemplo, si estamos en pleno verano o no sé, X, pero es lo que intento hacer. O sea, si me voy a mostrar mucha piel arriba, pues no mucha abajo y viceversa. Pero es algo que yo en verdad sigo. Como les dije, obviamente hay excepciones si hace demasiado calor o estamos en la playa o lo que sea. Este look es el siguiente. Sería un enterizo, que ya lo vamos a ver mejor también. Y los jeans que vamos a ver, cuando los compré decían que su estilo era retro. Pero también para mí entran perfectamente en este estilo mom jeans o boyfriend o todos estos estilos que se parecen mucho. Obviamente sí hay leves diferencias, pero es como este estilo relajado. Un poco alto y son totalmente rectos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Y ahora vamos por el tercer outfit. Este outfit vamos a utilizar en el mismo enterizo como están viendo. Simplemente me puse un pañuelo. Un pañuelo para darle como, no sé, ese toque de color. Porque ya van a ver, este outfit es totalmente negro. Entonces, lo que hice fue cambiarme los pantalones de mezclilla y ahora ando unos skinny jeans. De talla normal, puedo decir. Porque si les cuento un secretillo por ahí, la verdad a mí no me gustan los pantalones de talla corta. O sea, estos que son súper abajo. No sé, yo no me siento para nada cómoda. Yo prefiero siempre o talla normal, altos. Sí, pero bajos no. No sé, a mí me gusta como sentir como que todo lo ponen en su lugar. Pero bueno, vamos a verlo. Y ahora sí, vamos por el cuarto look. Este cuarto outfit, como pueden ver en este momento, me puse un peto que es de la tela corduroide. Y me puse un pullover o un pulley o un, no sé cómo le dicen ustedes, un abrigo que es un poquito gruesito. Cuando me pongo este peto, me gusta ponerme partes de arriba que sean como al cuerpo o de telitas un poquito más delgadas. Porque cuando me he intentado poner ya sea blusas un poquito más flojas o abrigos un poquito más gruesas, me he dado cuenta como que me veo como una caja de leche y eso no me gusta. Bueno, vamos a verlo. Este sería el quinto outfit, quinto look, el último de este video. Básicamente, los colores de este outfit van a ser blanco y negro. Otra vez vamos a ver vuelitos, de estos vuelitos divinos femeninos que me encantan. Y ahora sí, ¡vamos a verlo! Espero que hayas disfrutado muchísimo este video. Escríbeme en los comentarios cuál fue tu look favorito o cuál fue el que definitivamente no te gustó. No olvides compartir este video, darle un dedito rojo hacia arriba. Por aquí abajo te va a quedar la información de mis redes sociales y también de los outfits que vimos. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete!